En el vídeo pasado te empecé a platicar acerca de la olimpiada mexicana de matemáticas y te conté que básicamente es un concurso de matemáticas en méxico que tiene tres etapas un estatal un concurso nacional y luego tiene entrenamientos nacionales había varias competencias a las cuales se podía asistir y empecé a platicar un poquito acerca de pues de cómo era más o menos el proceso para entrar que tenías que entrar en tu estado y había exámenes selectivos que eran de opción múltiple y de preguntas abiertas pero vamos a imaginarnos por un momento que ya asististe a tu concurso estatal y lograste pasar las etapas de opción múltiple y de preguntas abiertas déjame contarte qué viene después después de eso pasarías a lo que es el concurso nacional de la olimpiada mexicana de matemáticas y como este evento es bien padre déjame ponerle un asterisco o no mejor déjame ponerle un gato porque ya habíamos usado asterisco acá arriba entonces le voy a poner un gato lo voy a poner en bolita y déjame pasarme aquí abajo para platicarte con gato qué quiere decir el concurso nacional entonces voy a ponerle por aquí el gatito ese y entonces aquí le voy a poner concurso nacional y este es el evento nacional más importante de matemáticas en el país en el cual se juntan todos los ganadores de los distintos estados que participaron en esta etapa estatal de por acá entonces ¿cuántas personas se juntan? bueno pues tenemos 6 personas por cada estado le voy a poner por acá 6 personas o 6 participantes pues por estado por estado salvo el distrito federal que tiene 10 personas 10 personas zonas por el DF y bueno digo a lo mejor te puedes preguntar por qué el DF lleva 10 digamos que así se empezó a hacer y después empezaron muchas discusiones bizantinas de por qué se debería de seguir haciendo pero ahorita no importa mucho eso lo importante es que van personas preparadas de todo el país y que les gusta mucho las matemáticas entonces le voy a poner es una reunión reunión de jóvenes que les gustan las matemáticas jóvenes matemáticos claro la gran idea verdad del concurso nacional es que haya un concurso entonces usualmente lo que sucede en el concurso nacional es que los jóvenes se reúnen hacen un concurso y después empiezan a pasear y luego las personas que van acompañándolos los entrenadores esos mismos que les dieron clases en la etapa estatal entrenadores empiezan a hay entrenadores empiezan a defender sus puntos y a calificarlo junto con coordinadores entonces déjame ahorita más o menos platicar un poco mejor esta dinámica coordinadores y mira más o menos el dibujito es así imagínate que no sé estamos que somos del estado de veracruz y somos seis personas y aquí vamos 1 2 3 4 5 6 y déjame poner por acá la semana del nacional entonces bueno usualmente el nacional dura 6 7 días más o menos aquí le voy a poner domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado digamos entonces usualmente el nacional es un evento que consiste en lo siguiente el domingo es el día de llegada de llegada y el sábado es el día de ida o sea de que ya las delegaciones se van pero aquí en medio suceden varias cosas lo que siempre se hace lo que es segurito que va a pasar porque pues eso justo de eso se trata el concurso nacional es que estos dos días son dos días de examen dos días de examen es decir hay un examen el lunes y un examen el martes y estos exámenes son de la siguiente forma son de tres preguntas cada uno preguntas cada uno y dirás ay cómo cómo para todo un día es un examen bueno no es todo el día pero también las preguntas no son tan fáciles de hecho tienes cuatro horas y media cuatro y media horas para resolver estas preguntas pensando en que te tardarás más o menos como una hora y media por cada pregunta entonces son cuatro horas y media de lunes para tres preguntas y luego otras cuatro horas y media del martes para otras preguntas y pues usualmente bueno llegas y hay tres preguntas el primer día uno dos y tres y otras el segundo día y ahorita no me he metido mucho en los temas si te das cuenta y eso tiene una razón ahorita más o menos nada más quiero darte la idea general de cuál es la mecánica del concurso pero nada más para no dejar eso muy de lado estas preguntas van a ser de distintos temas y esos temas van a variar entre básicamente álgebra pero álgebra no como la piensas en la escuela sino una álgebra un poco más creativa combinatoria combinatoria toria geometría geometría tría y teoría de números teoría de números entonces bueno de estos problemas vienen más o menos repartidos estos temas a veces vienen combinados y usualmente los los problemas del segundo día son de mayor dificultad le voy a poner así mayor dificultad vale entonces llegas al examen nacional llegamos nosotros la delegación y pues venimos acompañados de un profesor aquí viene este el delegado y a lo mejor el delegado puede tener un profesor acompañante que le ayude a calificar entonces llegamos hacemos nuestro examen y mientras bueno estos días nosotros tenemos que preocuparnos porque nos vaya bien y dormir este pues mucho tiempo para estar descansados y los siguientes días vamos a pasear mientras bueno déjame o sea nosotros los 6 voy a ponerle así mira con este mismo color de los 6 nosotros hicimos primer examen y luego pues no es como descansar porque a lo mejor estamos un poco estresados por los resultados pero pues ya son otras actividades vale son otras actividades mientras tanto el delegado y el entrenador o sea bueno aquí nuestros exámenes se van a algún lugar verdad un lugar misterioso bueno no es tan misterioso en realidad son las mesas de coordinación le voy a poner aquí coordinadores y así se llaman en el nacional a las personas otra vez le puse cosas a coordinadores y así se les llama en el nacional a las personas que propone el comité del concurso nacional para que califique nuestros problemas ellos van a sacar nuestros problemas con un numerito o sea está cada uno de los problemas y va a ser un numerito de 0 a 7 en este concurso se califica con calificación máxima de 7 pero bueno una vez que ya sale ese examen y ya los coordinadores propusieron una calificación de modo similar nuestros profesores el delegado y el co-delegado proponen otra calificación entonces digamos que los que los coordinadores propusieron le voy a poner aquí un 4 y que nuestros entrenadores y co-delegados propusieron un 5 entonces lo que sucede aquí no es que le vayan a poner 4.5 porque no o sea 4.5 no así no funciona la calificación en este concurso más bien lo que sucede es que hay una cosa que se llaman coordinaciones coordinaciones en las cuales se ponen de acuerdo para ver cuál de estas calificaciones es la que tiene que ser y pues no es tan arbitrario de hecho hay muchos criterios y está muy bien establecido cómo calificar las cosas de hecho los criterios se califica se perdón se proponen a todos los delegados y los delegados comentan al respecto y estas coordinaciones son digamos pues para ya finalmente ponerse de acuerdo vale entonces pues ya finalmente califican todos los exámenes y una vez que se califican todos los exámenes déjame pasar tantito para acá abajo ya que se califican todos los exámenes se pasa a la premiación voy a ponerle aquí premiación premiación y pues cómo premian cómo premiamos cómo, cómo se, cómo, ay, cómo, cómo se premia ah pues mira hay muchas personas verdad aquí en la olimpiada somos 196 en total y de esos 196 sucede la premiación de la siguiente forma mira déjame déjame ponerle por acá a la mitad de las personas bueno se les da medalla cómo lo escribo déjame ponerlo con un color más brillante sí así o sea la mitad de los concursantes concursantes obtienen una medalla obtienen medalla pero hay distintos tipos de medallas justo como en las olimpiadas este de deportes tenemos medallas de oro de plata y de bronce pero de esta mitad de concursantes luego se reparten medallas de oro de plata si no tengo algo color plata déjame poner este de acá sí este oro plata y bronce lo voy a poner así aunque no sea muy bronce bronce o sea de estos de esta mitad de concursantes que se premió que usualmente son bueno deberían de ser si somos 196 como como 98 personas nada más pero bueno de esto se premian en razón 1 a 2 a 3 entonces eso quiere decir que por cada oro en esta en esta mitad de concursantes hay dos platas y tres bronces vale bueno entonces pues ya tenemos unos ciertos ganadores de oro plata y bronce esto ya bueno las personas se divirtieron mucho fueron a este concurso nacional que se va cambiando de estado cada año pero ya que se tienen estos ganadores esos ganadores van a una nueva etapa que son los entrenamientos nacionales voy a poner aquí luego los ganadores de oro bueno los de oro y algunos de plata y algunos de bronce que después te voy a platicar un poco cómo está la selección de personas pero básicamente los de oro se son la preselección preselección de IMO de la Olimpiada Internacional de Matemáticas y de la Ibero y luego entre los plata y los bronce que sean pequeños y que tengan edad para participar en otros concursos se elige una preselección selección de la centro y de la IMS bueno este más o menos es el concurso nacional así funciona la dinámica pasa su etapa estatal se elige a seis personas en cada estado 10 en el distrito federal es una gran reunión de jóvenes matemáticos con sus entrenadores y con unos coordinadores en los cuales tienen que hacer un examen en ese examen los primeros días los chicos se preocupan descansan y les va muy bien y luego tienen que dar sus problemas para que los califiquen los coordinadores y se pongan de acuerdo con los entrenadores en unas coordinaciones para ver su calificación entonces ya que se tienen eso se elige a otras personas se elige a otras personas que son las premiadas del concurso la mitad obtienen medalla y luego en razón 1, 2 a 3 se dan medallas de oro, plata y bronce de ahí se eligen unas preselecciones y justo estas preselecciones son las que luego van a asistir a entrenamientos nacionales que es algo de lo cual te voy a platicar después vale entonces le dejamos aquí en este vídeo espero que ya más o menos le empieces a cachar un poco más la onda y si conoces a más personas que les pueda interesar pues preséntale estos vídeos para que este proyecto se conozca más y vayamos creciendo poco a poco hasta la próxima